Mientras chequea tu body Y está explotándome el alcohol Mi mente me dice que tu seducción Está haciendo efecto Que rico momento Mi sexy girl Cuanto esperaba yo aquí volver a verla Llegaste hermosa y mucho brillo como perla Con la actitud que me mata cuando se expresa Una princesa Oh shit Nente sudando yo quiero Al final después de tanto sigo siendo el primero Pensarme en la boca Siéntete libre Dime si estás de ti pa' sentir calibre Calor, canela A lo porno también de novela Tu suave man, girl La Cori Isaac lo celebra Haciéndote el amor Con la luna de testigos Si le agarras el gusto Siempre pedirás castigo Conservando lo especial de este momento Me acerco Me acerco Probar tu cuerpo Yeah Deja que la nota te suba Solo baila Que tú lo haces fiel Solo baila Tener gente sudando yo quiero Al final después de tanto sigo siendo el primero Pensarme en la boca Siéntete libre Si estás de ti pa' sentir calibre Calor, canela A lo porno también de novela Tu suave man, girl La Cori Isaac lo celebra Haciéndote el amor Con la luna de testigos Si le agarras el gusto Siempre pedirás castigo ¡Suscríbete al canal! 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 Conservando lo especial de este momento Me acerco Probar tu cuerpo Deja que la nota te suba Solo baila Que tú lo haces fiel Solo baila 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 Gracias por ver el video.